Un camino difícil, sin embargo a sus propias palabras necesario para cumplir su sueño. Así describió su vida el doctor neurocirujano Alfredo Quiñones, que recibió un homenaje por parte de la Fundación de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente desempeñándose laboralmente en Estados Unidos, el originario de Mexicali ha sido reconocido como uno de los más prestigiosos expertos en su ramo. Y lo que me permitió soñar fue sencillamente el no darme por vencido. Pero en aquel entonces yo tenía la idea de buscar una vida mejor. Yo pensaba que ir a Estados Unidos nada más iba por uno o dos años, iba a regresar inmediatamente. Jamás me imaginé que me iban a tardar más de dos décadas de regresar a mi tierra natal, a Mexicali. Pero en verdad fueron dos décadas que valieron la pena. El doctor Alfredo Quiñones se emigró ilegalmente a Estados Unidos en 1993, donde alcanzó su preparación profesional en psicología para posteriormente obtener su grado médico en la Universidad de Harvard. El alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, hizo entrega de una placa para reconocer la trayectoria de Quiñones. A nombre de los mexicalenses, de los bachanillas, poder ser parte de este justo reconocimiento y el alcance de ese desarrollo, de esos talentos, pues ponernos al alcance a la distribución de la humanidad. Al finalizar la ceremonia, el rector de la UABC, Felipe Cuamea, mencionó que el reconocimiento a otros es un valor fundamental de los universitarios, mismos que buscan con su éxito personal retribuirlo a la comunidad. Con imágenes de Alberto Portela, Noticieros Televisa, David Mena.